hola qué tal buenas tardes el día de hoy vamos a quitar esta partecita de nuestra palma como podrán ver esta palma está enorme ya me creció es una de las palmas que yo uso para decorar mi espacio de trabajo sin embargo pues ya creció una de sus esquejes y necesitamos ya empezar va a sacar aprovechando que es primavera y aprovechando que ya creció yo le había puesto un palo de escoba para ayudarle a la planta a sostenerse sin embargo pues ya lo tengo que ir sacando pues ayudarle a este a sacar toda la tierra como yo siempre les he dicho hay que apretar un poquito vamos a ver si se va a poder aquí como podrán ver también tenía otro palo que le ayudaba a sostenerse tanto a la palma como a la maceta porque porque llegó un momento en que esta palma ya estaba como como tan larga que ya se caía de hecho no sé les voy a grabar miren como ya se empezó a hacer de lado cuando realmente tendría que estar así derecha entonces pues ahorita está necesitando apoyo de este tipo de de palos para que ella se pueda sostener y si no le ayudamos pues se nos va a ir de lado entonces hay que empezar a quitar si se podrán dar cuenta ya se empezó de lado por completo miren les voy a hacer una toma de como ya se está viendo hacia mí está esta pobre palmita necesitamos también yo creo que empezará a podarla y cambiarla de maceta porque obviamente cuando ya se nos empieza a ir de lado pues es porque ya no tiene el soporte en su tronquito para poderse sostener entonces vamos a empezar a quitarle la tierra yo me voy a basar en el apoyo de una cuchara para empezar a hacer todas las cosas de lado ahorita en lo que me traen la cuchara le voy a ir haciendo la tierra a un lado vamos a intentar sacarla pues así como va vamos a quitar un poco de la tierra aquí tengo un plástico para irla poniendo porque si no ya saben se hace todo un reguero para poder hacer esta maniobra vamos a irle desenterrando de aquí lo que es su tronquito para al mismo tiempo quitarle a su a su esqueje a su hijita porque finalmente pues ya no ya no están rindiendo las dos con las mismas raíces y fuera de ayudarles pues nos está saliendo contraproducente vamos a ir quitándole vamos a intentar acostar nuestra palma de la siguiente manera y aquí la tengo y aquí vamos a seguir sacando la tierra porque la verdad es que no y aquí creo que estoy empezando a encontrar la raíz ahorita les voy a centrar la cámara nada más para que vean qué tipo de raíz tiene esta planta porque está enorme está horrible miren les voy a enseñar ya logré sacar su raíz aquí está pero vean cómo la tiene está súper dura vamos a tener que empezar a deshacer a quitarle ya saben toda la raíz y toda la tierra que puede estar cerca de la raíz para proceder a plantarla nuevamente por lo visto miren ella ya necesitaba una maceta más grande sin embargo se dio a la tarea de enredar sus raíces se las voy a enfocar de esta manera a ver si lo pueden ver así se dio a la tarea de enrollar sus raíces porque pues obviamente no las podía crecer hacia abajo entonces esto pues nos ocasiona que nuestra palmerita esté más miren esté enorme esté más grande de lo normal bueno pues yo lo que quería llegar era a esta parte en donde estamos llegando aquí a donde estaba su su bebecita vamos a intentar hacer el corte con un cúter de tal forma que pues no le perjudica a nuestra plantita no sé si ahí puedan ver que no le perjudica a nuestra plantita obviamente el cúter yo ya lo tengo listo vamos a empezar a cortar muy poquito a poquito ¿por qué? porque tenemos que separar a la mamá de la hija ¿por qué? porque pues ya los nutrientes que necesita la mamá ya prácticamente los está obteniendo la hija aquí tenemos que tener muchísimo cuidado miren de separar cuál es la mamá y cuál es la hija seguramente vamos a tener que llevarnos una parte de la mamá para poder hacer el corte de esta forma bueno pues aquí ya terminamos de trozar nuestra plantita y ahora lo que sigue es enjuagarla posteriormente la dejamos en agua y yo les recomiendo ponerle un enraizante para que la podamos plantar inmediatamente bueno pues les muestro aquí está nuestra tracaena lo que voy a hacer es hacer un corte porque ya necesitamos podarla ya no cabe en la maceta traje este bote sin embargo no me gusta entonces vamos a hacer un corte por aquí en forma de B posteriormente vamos a hacer otro corte hacia el lado puesto para poder sacar nuestro esqueje bueno pues ahora si ya quedó nuestra tracaena de esta manera después de que la podamos en la parte de arriba para sacar un esqueje como podrán ver quedó así es una planta que necesita iluminación no directa del sol porque si no las hojas se le hacen así el riego yo lo que le sugiero en el riego es una vez a la semana regar de manera abundante más no encharcado y posteriormente volver a regar a los 10 días es una planta que no necesita realmente este un riego abundante necesita que conforme se va haciendo viejita le demos nutrientes le demos abono porque si no pues necesita este seguir creciendo en algunas páginas de internet ustedes van a encontrar que no se necesita podarla sin embargo en mi caso ya era necesario era una planta que ya lleva conmigo yo creo que más de 20 años no ni siquiera 20 yo creo que si fácil unos 30 y que me pidieron que la revisara porque pues el dueño ahorita no se puede hacer cargo de ella esta planta como la podrán ver pues está casi de mi estatura de hecho le pude un pedazote hasta acá ya estaba llegando prácticamente al techo entonces pues si es necesario darle los cuidados como es una planta que pesa lo que vamos a empezar a hacer también es quitarle algunas hojitas las hojitas que ya están maltratadas las podemos quitar ya sea de manera manual o ya sea de manera con un cúter yo ahorita les voy a hacer de manera manual para mostrárselos en el video sin embargo yo lo que les sugiero es que lo hagan con un cúter de tal forma que pues no la maltratemos vean ni siquiera se dejó que le arrancara la hojita de tan dura que ya ya está ahorita lo vamos a hacer con un cúter este si se dan cuenta todavía pesa ¿no? se va un poquito de lado sin embargo bueno pues estos son los cuidados de nuestra planta no sol directo buena iluminación estarle quitando sus hojitas que de repente se le maltratan el tallo va a ir quedando así porque las hojitas que se van a ir quitando este precisamente pues dejan aquí marca por ejemplo esta que ya está maltratada la podemos quitar así y de manera rápida ¿sale? esta que ya está café también la quitamos hacia abajo de manera rápida entonces pues eso es todo por hoy al ratito les voy a hacer el video de cómo hacer sus esquejes les voy a enseñar cómo quedaron salieron prácticamente dos esquejes sin embargo pues como no es mi área de trabajo me los voy a llevar y les voy a hacer el video en mi área de trabajo ¿sale? hola ¿qué tal? buenas tardes el día de hoy vamos a continuar con nuestras tracaenas tengo dos esta chiquita como pueden ver y esta gigante que fue la que quitamos de la poda anterior ¿qué tenemos que hacer? bueno principalmente empezarle a quitar sus hojitas vamos a quitarle sus hojitas desde abajo hasta arriba esto nos va a ayudar para que nuestra planta no se empiece a preocupar por sacar hojas y mantenerlas sino por el contrario que se empiece a preocupar por sacar raíz vamos a hacer un corte acuérdense que nuestros utensilios deben de estar previamente desinfectados vamos a hacer un corte horizontal para que sea más fácil para ella sacar raíces y posteriormente vamos a agarrar nuestras hojas de la parte de arriba y las vamos a cortar de esta forma esto nos va a ayudar como les digo a que nuestra planta se empiece a enfocar en sacar raíces y no en mantener sus hojas en buen estado vamos a cortar las chiquitas de tal forma que quede de esta manera cuando nosotros empecemos a ver que las hojas ya empiezan a crecer hacia la parte de arriba y que empiezan a crecer hojas más largas es cuando nuestra planta implica que ya sacó raíces por la parte de abajo vamos a poner un poquito de abono a nuestra tierra yo preparé tierra principalmente de hoja de monte y tierra fina la revolví y la puse en esta maceta y tengo el sustrato de triple 17 que les ayuda a las plantas a florear y a fortalecerse vamos a ponerlo dentro de la maceta vamos a revolver un poco vamos a hacer dos perforaciones y vamos a meter nuestro esqueje sin necesidad de ponerle enraizante apretamos un poquito y de esta forma queda nuestra nuestra planta posteriormente esta que está enorme vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a ir quitando todas las hojas grandes que tenemos recuerden que esta planta ya era necesaria el fortalecerla el cortarla de la planta madre miren porque ya todos los nutrientes ya los estaba empleando en tener a su esqueje que era este con vida y pues tampoco se trataba de eso en esta vamos a hacer el experimento de únicamente cortarle las hojas que están en mal estado y cortar de igual forma para que no se preocupe por que crezcan hojas sino más bien que se preocupe porque crezcan las raíces de esta forma nosotros podemos ir haciendo nuestra reproducción de manera eficiente si se dan cuenta esta ya tenía otro color a comparación de la otra chiquita que planté de igual forma la corté de forma diagonal para que pueda ir sacando raíces la voy a plantar de igual forma la voy a enterrar es importante hacer la perforación previa para que nuestra planta no entre de forma enterrada sino que más bien entre de forma uniforme y que no se vaya a lastimar la parte donde queremos que salgan raíces precisamente y tengo esta chiquitita que pues yo esperaría también que nos crezcan las raíces para poder tener tres plantas de la planta madre esta esta palmita es importante que yo les comente que nosotros la tenemos en la familia desde hace más de 30 años entonces tiene un valor sentimental pues bastante fuerte y esta planta por ejemplo que pudimos ver en el video anterior ya lleva tres esquejes de hecho la que vimos en el video anterior es el tercer esqueje de la planta madre realmente entonces volvemos a hacer de igual forma nuestra perforación metemos apretamos un poco y ya quedaron miren déjenme quitar el teléfono ya quedaron nuestros tres esquejes de esta forma entonces la vamos a dejar recuerden en semisombra no no les debe de dar el sol es importante que la tengamos en sombra con buena iluminación se va a regar recuerden una vez cada 10 12 días rego abundante pero una vez que la reguemos ya no vamos a volver a regarla hasta los siguientes 10 días 12 días que el sustrato y esté bien seco cuando nosotros empecemos a ver que estas hojitas empiezan a crecer o bien le empiezan a salir otras más grandes es entonces cuando nuestro esqueje ya pegó ya tiene raíz vamos a hacer el seguimiento en este canal para que ustedes puedan saber y cuidar a sus plantitas y también vamos a hacer el trasplante una vez que veamos que va creciendo entonces por hoy es todo espero que les haya gustado recuerden que me gusta hacer los videos de manera sencilla de manera concreta y les pido que se suscriban a mi canal que si tienen dudas pues que la sigan expresando como hasta ahorita lo han hecho y les agradezco su atención que tengan bonito día y les agradezco